Incluso aquellas consideradas las más bellas de nuestra sociedad no son inmunes a los destinos trágicos. Algunas de estas mujeres hablaron abiertamente sobre sus esfuerzos, mientras que otras aguantaron en silencio, y algunas fueron simplemente víctimas de las circunstancias. Pero todas sus narraciones reflejan el hecho de que la imagen pública y la agitación privada tienen, de hecho, a menudo, probabilidades sorprendentes. Jaul Kim, de Seúl, Corea del Sur, fue una musa para diseñadores como Chanel y Alexander McQueen. Ella apareció en revistas como Vogue y Harper's Bazaar, y parecía superficialmente tenerlo todo. Kim escribió un blog, y aunque mostraba el humor de la modelo, también reveló su lucha contra la depresión. Ella escribió el 5 de noviembre de 2009, Cuanto más gano, más soledad se siente. Sé que soy como un fantasma. Solo dos semanas después de su post en el blog, ella se quitó la vida. Charlotte Dawson firmó con la agencia de modelos Ford a los 16 años, y se presentó como jueza en el Next Top Model de Australia. Pero estaba hundida en depresión, cuyos orígenes se tallaba en su libro Air Kiss and Tell, según Sidney Morning Herald. En 2012, Dawson intentó atentar contra su propia vida después de sufrir ciberacoso, que según los informes, fue una reacción a su participación en Community Raid. El 22 de febrero de 2014, Dawson se quitó la vida, pero su dedicado activismo y compasión siguen vivos. La nieta del escritor Ernest Hemingway y hermana de la actriz Mariel Hemingway, Margot Hemingway parecía tener el mundo a sus pies. Sin embargo, su vida personal estaba en problemas. Habiendo venido de una larga lista de familiares que se habían quitado la vida, la hermana Mariel recordó en su documental Running From Crazy, Diagnosticada con epilepsia, The Chicago Tribune informó que también luchó con problemas de abuso de sustancias y depresión severa. El 1 de julio de 1996, Hemingway fue encontrada muerta por una sobredosis en su casa. Su hermana Mariel sigue siendo una defensora abierta de la salud mental. Lucy Gordon consiguió papeles en Spider-Man 3 y Las Cuatro Plumas de 2002. Y antes de ser actriz, Gordon era modelo y rostro de los cosméticos Covergirl. Pero dos días antes de cumplir 29 años, en 2009 se quitó la vida. Gordon dejó dos notas sobre su muerte, según el Daily Telegraph. Una que decía que era de mente y cuerpo sanos, y otra para sus padres. La modelo sudafricana Riva Steenkamp saltó a la fama como la cara de los cosméticos Avon. Pero su relación con el atleta Oscar Pistorius quizás no fue tan perfecta como parecía ser. El día de San Valentín de 2013, Steenkamp fue encontrada muerta en la casa que compartía con Pistorius. Le habían disparado cuatro veces. Pistorius sostuvo que había confundido a Steenkamp con un intruso y le disparó. Según Vanity Fair, finalmente fue sentenciado a seis años de prisión, que aumentó a 15 años menos el tiempo cumplido en 2017, según la BBC. Comenzó como modelo en París, trabajando con personas como Carl Sagerfeld y Thierry Magler, y se hizo famosa en la industria de la moda por sus piernas de 42 pulgadas, según Bob. Sin embargo, en el momento de su muerte, Lauren Scott era conocida principalmente como diseñadora de moda. También fue por mucho tiempo la socia de líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, y parecía tener una vida llena de amigos cercanos y éxito. Scott se ahorcó en su casa el 17 de marzo de 2014. Para muchos de sus amigos, su muerte fue un shock completamente inesperado. Como informó The Guardian, pocas personas realmente habían sentido la profundidad de su sufrimiento. Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK.